pero si vamos a hablar de tendencias y vamos a hablar de actualidad en moda nuestra siguiente invitada sí que es de lujo y sí que es deliciosa como yo lo digo acá tenemos nada más y nada menos que la señora marta cala que es una de las personas que más saben de moda en esta ciudad y con las que a mí más me gusta seguir en sus redes sociales y comunicarme con ella por todo su conocimiento marta cómo estás y bienvenida pues yo muy feliz de estar aquí con ustedes de verdad que qué invitación tan maravillosa y qué maravilla volvernos a ver después de toda esta cuarentena que nos ha alejado tanto pero bueno aquí estamos para que conversemos y disfrutemos volvernos a mirar a los ojos volvernos a decir estamos vivos sanos con lo que vibramos compartir estos temas que tanto nos apasionan y nos hacen vibrar marta tú tienes una experiencia de más de dos décadas hablando de moda investigando conociendo las tendencias y hoy eres asesora de marcas y de empresas y de diseñadores para ayudarles a construir su marca y ayudarlos a elaborar colecciones que estás haciendo hoy antes de que hablemos de tendencias marta si estoy trabajando como consultora de moda hace ya tres años y medio larguitos que me retiré de inex moda y bueno todos esos años de trabajo y de aprender y de estudiar pues lo llevan a uno a tener un contenido que puede ser muy válido para las marcas y hoy pues en esas estoy trabajando con muchos con emprendedores sobre todo que están empezando con unos ánimos con unas ganas pero que si necesitan como un acompañamiento en unos puntos muy concretos para lograr una arquitectura de marca pues exitosa yo amo a esos emprendedores yo creo que es una de las palabras que más me gustan estos en estos últimos tiempos ver estas personas todos estos chicos esta gente que sé que se tiene y tiene tanta fe me gusta saber que están emprendiendo que siguen teniendo esa fuerza interior que dice no importa las circunstancias no importa todo este temor que estamos teniendo en este momento yo tengo un sueño yo tengo un proyecto y quiero realizarlo eso me fascina yo soy un enamorado de los valientes soy enamorado de los que cogen un lápiz que escriben un proyecto y del papel que es plasman un sueño en un papel y lo hacen realidad admiro a los que aparte de tener todo todas esas ganas saben tocar una puerta interesante saben buscar una ayuda del que sabe es importante y esto quiero que lo entiendan todos yo también soy emprendedor yo también he sido ese soñador que ha querido convertir un sueño en realidad y hay mucha gente que cuando uno es emprendedor y cuando uno es soñador sabe guiarlo sabe es lo que nos dijiste ahorita la arquitectura de la marca la formación el equilibrio de lo que es una marca pues para sacarlo adelante como un proyecto y como un emprendimiento se necesita de gente como tú que tiene tanto conocimiento que eres tan rica en el saber y eso es muy importante para todas estas personas y para todas estas empresas pues muchas gracias por todos esos elogios tan impresionantes absolutamente merecidos Marta Marta vamos a hablar contigo de tendencias hoy es domingo estamos en la casa a lo mejor están mirando después de la vitrina trendy y redes sociales a ver de qué se antojan muy atrevidas y digo que empecemos por hablar de tu look y de por qué lo escogiste y de esos tonos neutros colgados y tus sandalias planas que me encantan pues mira yo siempre he sido una amante pero foribunda de los colores neutros porque me parece que le dan a uno tranquilidad le dan a uno una manera como de respirar de y de de ver el entorno de una manera tranquila y poder asimilar lo que está pasando me parece que los colores neutros funcionan en cualquier momento en cualquier ocasión entonces si ustedes miran mi guardarropa crudos caquis camel gris blanco el blanco me encanta el negro también o sea la verdad no tengo nada en colores brillantes no no me identifico con esos colores bueno y conoces sí la verdad y ha sido como de toda la vida no sé de este look que te puedo decir o sea suelo hacer como mezcla de prendas o de siluetas para lograr un look que no sea muy convencional la verdad y que sea confortable para mí esa es la prioridad y creo que en este momento es la prioridad de todas las personas o sea con todo lo que hemos vivido me encantan las telas fluidas las telas livianas que tengan movimiento que sean frescas entonces hay eso es como lo que me caracteriza prendas y prendas amplias que no me que no me incomoden nada y nunca van a ver con una prenda forrada jamás y usan mucho capas sobre capas estamos mirando en este momento imágenes de tu cuenta instagram y en tu página de facebook marta porque nos has compartido todos los días información leerte a ti todos los días es es aprender y sobre qué se está usando cómo lo explicas tienes capítulos muy amplios dedicados al uso del denim pero siempre nos dices esto es tendencia hoy por esto y se puede usar y siempre lo ilustras con imágenes muy claras muy fáciles de acceder a ellas y de que el cerebro las procese si la verdad yo diría que una de las fortalezas que yo tengo es que yo siempre busco que sea muy comercial o sea yo tuve una experiencia laboral que fue en almacenes éxito yo fui compradora de vestuario exterior masculino y luego pasé a ser subdirectora de toda la línea masculina y ahí tuve un aprendizaje o sea el tema todo lo que uno haga todo lo que uno muestre tiene que hablar por sí solo tiene que ser claro y se tiene que identificar con las personas o sea yo sé que hay diseñadores hay marcas que son más conceptuales que son más arriesgadas pero el gran volumen de nuestro mercado no sólo en colombia sino también en latinoamérica a pesar de que todos los días estamos evolucionando busca cosas comerciales que las pueda usar fácil que las pueda usar en muchos momentos entonces ese es como mi objetivo mostrar cosas que sean de la vida real yo por ejemplo en materia de styling siento que esa es una de mis fortalezas que cojo una colección y al día al estilizarla al darle como como ese toque mío de mi trabajo algo que sea comercial no 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 me gusta me parece divino admiro todo todo lo que es surreal y es mágico y no sé qué pero finalmente a mí me encanta hablarle a la gente de lo que puede comprar de cómo usarlo y de que sea súper fácil para él para que para el masticadito es mejor no la compota y es que lo comercial no quiere decir que sea aburrido que no tenga contenido en diseño y en moda entonces ese es ese es el gran reto que tienen las marcas y los diseñadores es de crear colecciones nuevas propuestas con contenido de diseño con detalles con volúmenes dependiendo ya del adn de la marca pero que sean usables y que sean muy válidas para cualquier momento y también del estilista de las marcas y las líneas comerciales y no convertirlas en una pieza aburrida a la hora de fotografiarla o de ponerla en una pasarela exactamente marta y hablando de eso de ser comerciales de proponerles a las personas piezas usables y piezas deseables también que yo las quiera tener en mi casa si las personas están preguntando en este momento yo que pudiera usar o qué se está usando que se va a usar a mí me preguntan muchísimo que se va a usar hacia final de año porque somos una sociedad que atiende es a estas respuestas comerciales pasó amor y amistad viene halloween pero viene fin de año que en términos de moda es muy comercial como tú bien acabas de usar la palabra si yo creo que estamos pues ya muy cercanos a fin de año y todo lo que hoy estén ofreciendo las marcas o diseñadores se proyecta también para fin de año hay varias varios conceptos o varias tendencias y gracias a dios que las marcas trabajan diferentes cosas porque no todas las personas somos iguales ni nos identificamos con esas mismas propuestas o con las mismas propuestas toda una una sola tendencia a ver yo diría que venimos de una época o de unas temporadas donde el volumen los boleros el efecto de capas sobre capas era muy fuerte y la moda ya se empieza digamos que a a estar un poquito más sobria más depurada no tanto volumen como una limpieza si se empieza a limpiar un poco a pesar de que las prendas siguen siendo muy femeninas muy glamurosas hablamos pues de los vestidos por ejemplo de flores que seguirán siendo muy importantes veremos unos nuevos coloridos que pues el mundo está en otoño invierno nosotros los podemos adaptar a mezclar esos colores oscuros con colores brillantes y con contrastes en colores claros pero si son unos vestidos más tranquilos el vestido camisero por ejemplo esto que yo tengo pues que es un trench coat es mucho más tranquilo y está muy fuerte es muy fuerte en esta temporada que tú le das una interpretación como de kimono al cruzarlo porque la gente no si te ve sentada no le da como no lo ve como un abrigo que es importante aclararlo el trench coat es un abrigo es un abrigo y lo que le estás dando es una interpretación de kimono al cruzar las dos capas entonces ahí les voy contando que yo también sé cositas sí entonces yo diría que se van depurando ya no son tantos esos boleros y esos ruches sino a pesar de que no se pierden de todo el panorama de moda pero el volumen en las mangas es muy importante ya los vestidos tan largos o hasta el suelo digamos que han perdido un poquito de protagonismo y el vestido empieza a subir a subir el midi incluso también los vestidos cortos están súper importantes con volumen mini vestidos y entonces aquí ya si le ponen boleritos o le ponen pues ruches y ahí si tienen más volumen e incluso cuando les decía que la silueta se empieza a depurar un poco la falda lápiz un largo midi viene muy fuerte también la falda lápiz eterna preciosa fantástica sí 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 y y muy favorecedora porque estiliza mucho la figura y por favor repite esa palabra marta que aquí derribamos mitos nos gusta todo el tiempo estar derribando mitos y muchas mujeres piensan es que a mí la falda lápiz no me queda bonita porque tengo estas curvas tengo esta forma del cuerpo vuélvelo a decir por favor marta cala consultora de marca habla sobre la falda lápiz no la falda lápiz yo creo que hay que saberla usar no todas las mujeres tienen tenemos el cuerpo perfecto de manera que pero uno puede usar la falda lápiz y la puede usar con un blusón la puede usar con un blazer ahora que se usan más largos sin mucho elastano exacto mirar que no tengamos las camisetas deportivas yo amo ese look que es súper joven con los buzos con capuchas pero más largo sobredimensionados y aparte pisas una parte la parte delantera y la mente si se ve esta mezcla como de lo súper femenino con lo un poco masculino que los buzos deportivos en este programa una de nuestras intenciones es empoderar también a las mujeres y decirle mire mientras usted está esperando a tener el cuerpo perfecto cuando lo logre el que usted se imaginaba ya no va a ser perfecto ese no es el que está de moda exacto amese como eres exactamente enamórate de lo que tienes y vuelve lo fabuloso no hay nada que te enamores más que el poder que tiene sobre ti mismo exactamente tan importante es optimizar los recursos del ropero y de las prendas marta como bien lo acaba de decir ya ir exactamente y hoy y hoy la moda se ha vuelto tan democrática y tan versátil que le permite hacer todas las mezclas que uno quiera o sea eso es lo más lindo que ha tenido que tiene la moda y que lo ha tenido en estos años de evolución de que ya no no es esa etiqueta y de hecho esa influencia deportiva y todo este tema urbano cada día coge más fuerza porque obviamente si hablamos de ropa deportiva es súper confortable y ese es uno de los temas clave para para esta temporada en cuáles otras siluetas acabas de mencionar unido a la falda lápiz el saco con capucha o judí como le decimos también cuáles otras siluetas deportivas son muy importantes y deberíamos tener en cuenta porque son de largo aliento si total por ejemplo las sudaderas hoy las sudaderas o el pantalón en tejido de punto que puede ser con una bota white leg súper amplia desde la cadera o puede ser con el con elástico en el tobillo de manera que estiliza también entonces es esa y ese pantalón lo puedo mezclar con una prenda más formal en la parte superior y genera ese contraste y genera pues un tema de innovación y de actualidad muy chévere y el legging los leggings también exacto los leggings entonces con unas prendas porque las camisas muy masculinas pero con volúmenes en las mangas pero sobredimensionadas entonces queda perfecto para esas mujeres que sienten que no tienen el cuerpo perfecto pues sí perfecto que bueno que mencionas las sobredimensiones marta porque han sido una de las propuestas que las marcas han traído en los últimos años o meses y estábamos acostumbrados este año a ver la sobredimension a la altura de las mangas pero la sobredimension es muy bonita y las mujeres le tenemos mucho miedo porque pensamos que nos desestructura el cuerpo nos hace ver con más volumen y ese temor de nosotras a jugar con nuestro propio cuerpo de pronto nos hace perder la oportunidad de vivir lo exquisito de una sobredimension lo sofisticado que puede ser si es que es una sobredimension pero que mantiene las proporciones sí que son más largos pero no quiere decir que es que la manga me llega aquí no la manga está hecha en la talla normal pero son más largos y de pronto un poco más amplios porque porque con todo esto que ha pasado también todo lo que vemos en en las tendencias y en las colecciones de los grandes diseñadores del mundo ellos también están preocupados porque qué quiere el consumidor y qué es lo que y cuáles son las nuevas necesidades de ese consumidor entonces es una realidad que este tema de la pandemia no ha terminado es una realidad de que vamos a seguir en unas condiciones esa nueva nuevo normal que están diciendo y eso lo está viviendo el mundo entero de manera que las marcas hoy se tienen que preocupar de verdad por sacar unos productos que la gente pueda usar así sea en la casa y en reuniones de teletrabajo como hoy se está trabajando esa fue una de las conclusiones que nos compartió una invitada reciente aquí en vitrina trend y catalina marini decía que además las personas se están preocupando por comprar productos por comprar prendas de vestir que tengan muchos más usos y mucha más más duración exacta pensando en eso que te ha resultado atractivo en términos de tendencias y de propuestas de moda de los tiempos de pandemia que nos ha enseñado este tiempo no la verdad yo creo que yo fui una persona distinta a mucha gente porque normalmente yo pues me arreglaba puede que no como para irme pues para un cóctel o para un almuerzo pero yo pues la verdad así es son hábitos míos que no puedo dejar ya lo tengo claro y lo viví y no lo puedo dejar no renunciaste a ti no no la verdad y desde un principio decía no que es que entonces vamos a vivir en pijama o en sudadera y yo decía no puede ser o sea porque es que yo siento que para mí levantarme y vestirme es un ritual todos los días muy y para mí es muy emocionante así esté buscando el mayor confort posible pues yo lo busco dentro de mis prendas pero no lo resuelvo con una sudadera pues una t-shirt normal no a mí me gusta estar bien así sea en casa hay un tema hay una una anécdota por ejemplo mis hijos dicen que es que es que la mamá se arregla está para recibir un domicilio y es verdad obviamente guardando pues como las proporciones del tema pero yo pues durante la cuarentena yo me arreglé o sea pero sí entendí de que el confort es fundamental que no riñe con el estilo ni con la construcción ni con esta ni con sentirse bien desde la estética yo estoy segura de que los tres estamos hoy muy confortables yo me siento y ninguno está de sudadera no exactamente exactamente pero es que yo creo que esta situación de la pandemia lo que nos puso a pensar en nuevas formas para nosotros y cómo mezclar lo que tenemos para darle para innovar y para tener nuevas opciones nos volvimos manicuristas empezamos a arreglar nosotros mismos las uñas en la casa nos volvimos esteticistas pensamos en nuevas mascarillas en cosas en cuidarnos a nosotros mismos y en materia de moda de verdad si nos puso a reinterpretar y descubrir para nosotros mismos qué es confort cuando queríamos no desconectarnos estamos viviendo una realidad pero es que hombre día a día vivimos una realidad y tenemos que prepararnos para ello y estar bonitos mejor dicho porque es que eso nos hace sentir bien sí o sea eso yo creo que eso influye mucho en el estado de ánimo de las personas entonces pues siempre en cual en muchos espacios yo decía arreglense pues no se queden en pijama todo el día o o que se bañaban y se ponían otra pijama no no vístanse y siéntanse lindos en la casa también además pues qué tristeza el marido viendo el baúno todo el día la ropa ya guardada en un momento de depresión y si peleé con la vida me quedé en calzoncillos dos días y en los dos días dije que frío cosas bonitas para mí yo creé una fórmula personal todos los días como lo dice marta también que dices que me emociona y eso está vinculado a las emociones y yo creé una fórmula todos los días y era comodidad y color ese era como mi ritual todos los días entonces muchos vestidos holgados con miuls con destalonados o con suecos como los que tengo hoy pero que siempre estuviera el componente comodidad y color porque yo decía el color me mantiene viva nos mantiene vivos y que he dicho a transmitirle eso a las personas también que lo siguen a uno a través de redes sociales marta esta nueva etapa tuya desde hace tres años y medio también incluyó compartir mucho la información a través de redes sociales y total antes librarla si exacto pues antes se producía la información toda la investigación de tendencias de moda era de index moda y era para los eventos que diseñábamos en el laboratorio de moda pero sí en este momento hay que pues yo empecé y yo pues yo me retiré yo inmediatamente yo seguí con mi rutina investigación de tendencias y demás yo no he sido la mujer más tecnológica del mundo pero en algún momento entonces dije yo todo este trabajo y solo para mis clientes no esto hay que publicarlo y hay que compartir y entonces pues creo que a los cuatro o cinco meses entonces empecé yo no tenía instagram ni siquiera y entonces ahí empecé y ha sido pues un tema lo he manejado tranquilamente porque ya en mi momento de la vida tampoco estoy buscando cosas que me estresen que me agobien no con tranquilidad a disfrutarlo hacerlo como a mí me gusta entonces tampoco es que sea pues la más fanática esté publicando que estoy participando permanentemente pero si ahí voy compartiendo toda la investigación que yo hago si marta privilegiados nosotros ahí hemos estado compartiendo tu cuenta de instagram arroba calat marta y encuentran todos los días información en la página de facebook también acerca de tendencias de propuestas de como entender por ejemplo que es una falda pareo o entender las diferentes siluetas y texturas del denim Marta, gracias por acompañarnos aquí en Vitrina Trendy, qué orgullo. No, a ustedes, demasiado queridos, invitarme a este programa tan delicioso, pues uno venir aquí a conversar con los amigos, nada mejor. Sí, pues yo también estoy muy feliz de haberte tenido en este programa, nos encanta tu conocimiento y te agradecemos que lo traigas y lo compartas con las personas que son nuestros televidentes de nuestra Vitrina Trendy y de nuestro canal Telemedellín. Bueno, mil gracias. Chau.